El Dreadnoughtus scrani es uno de los más grandes animales que ha pisado nuestro planeta. Se trata de un titanosaurio que habitó la Patagonia en el período Cretácico Medio Superior. Esto es, entre 83 y 66 millones de años atrás. Los restos de este saurópodo gigante fueron descubiertos en 2005 en la formación Cerro Fortaleza, cerca del río La Leona, en la provincia de Santa Cruz, Argentina. La investigación fue liderada por el Dr. Kenneth Lacobara, de la Universidad Drexel, Pensilvania, quien trabajó junto a un equipo estadounidense argentino. El Dreadnoughtus scrani fue realmente un gigante del sur. Tenía la longitud de una cancha de básquet, un largo similar al del Boeing 737-200, un avión con capacidad para 118 pasajeros. Su peso se estima en 59.300 kilos. Esto es igual a la suma del peso de 10 elefantes africanos adultos. Si lo comparamos con el dinosaurio más famoso, el Tyrannosaurus rex, el Dreadnoughtus scrani tenía más del doble de largo y pesaba 8 veces más. A diferencia del T-Rex, el Dreadnoughtus era herbívoro. Tenía dientes alargados y delgados, preparados para deshojar las ramas de los árboles. Cada bocado que tragaba debía atravesar un larguísimo cuello de 11 metros. Su fémur medía casi 2 metros, una altura similar a la de Manu Ginóbili, el mejor basquetbolista de la historia argentina. Aunque se necesitan 634 Ginóbilis para alcanzar el peso del Dreadnoughtus. Con esas dimensiones, en su entorno natural, el titán patagónico no tenía a qué temer. Así lo indica su nombre. Dreadnoughtus procede de dos vocablos en inglés que pueden traducirse como nada de miedo. El equipo científico que trabajó en Cerro Fortaleza encontró dos especímenes que yacían a la par. En la era geológica en que vivieron, nuestra actual Patagonia tenía coníferas y árboles de hojas grandes. Los dinosaurios hallados probablemente hayan atravesado esas densas selvas, comiendo helechos y hojas. Se estima que murieron tras la inundación de un río, atrapados en el barro. Los sedimentos que cubrieron estos cuerpos lograron conservarlos en un extraordinario estado. Gracias a ese fenómeno, los científicos consiguieron recuperar 145 huesos de los cuerpos de ambos titanosaurios. La excavación paleontológica demandó cuatro veranos de trabajo y se completó en 2009. Ciertamente, la región patagónica es uno de los mejores lugares del mundo para la búsqueda y localización de animales prehistóricos. Junto al Dreadnoughtus Uscrani, en el mismo periodo de tiempo, el área estuvo habitada también por Puertasaurus, Talencauen y Orcorraptor. Además, en Santa Cruz fueron hallados ejemplares de Musaurus, Drusilasaura y Heterodontosaurus. La provincia de Santa Cruz guarda auténticos tesoros geológicos y es un inmenso parque prehistórico para descubrir y maravillarse. ¡Gracias! ¡Gracias! Basculinario Cuidado de las interpretadas dividedni como la búsqueda de los otros BeaujolKu. Vídeas trampластック op�á al menos un poco de переход, sexy agua traslada para la búsqueda delister humano a UN City de aff voirment Kingisi y arquivo de todos los ejemplares del hallazos, Cuidado de los cuatro miles... Gracias.